Hola coleccionistas y gente random, ¿qué tal están? ¿Cómo los trata la vida? Espero que se acide bastante bien. Sean bienvenidos finalmente al desempaque del SH Monster Arts Jaigan 2004 Great Decisive Battle Version. Wow, sí que está largo el nombre. Y bueno, esta es una reedición del Jaigan ya existente de esta misma marca, solo que esta su diferencia ya que, para empezar por la caja, ya que aquella cuenta con una rasgadura para mostrar la figura, y en este caso no cuenta con ninguna rasgadura, está totalmente sellada. Esta caja adornada, obviamente con geniales imágenes promocionales de la figura, así que solamente hasta abrirla sabremos si cuenta con la figura y con los nuevos accesorios que esta debe incluir. Y aquí también aparece Jaigan como marca registrada por Toho, así que no intenten lucrar con este nombre. Así que ya hemos admirado la caja, se ve bastante genial esto, algo grandecita, pues apenas si cabe dentro de esta caja donde hago los videos. Y sí, ahí aparece ya Godzilla Miragoyi observando y esperando por esta figura. Así que sin más, no lo hagamos esperar a él ni a ustedes y desempaquémoslo ahora mismo. Bueno, es momento de quitarle el sellado, está totalmente sellado todavía, no sé si se alcanza a apreciar, pero sí, lo está, al parecer sí se ve algo ahí, al parecer sí viene. Y aquí aparece, bueno ya aquí está finalmente, bastante bien protegido con su nuevo montón de accesorios. Voy a depredarse el primer sale este plástico, en un momento lo muestro. Aquí viene lo bueno y ya tenemos algo aquí. La figura está totalmente nueva, puedo notarlo, ¿por qué? Porque huele bastante a pintura. Aquí está Jaigan, finalmente uno de los Kaijus con el diseño más genial que existe. Quitemos esto por mientras para admirarlo más. Wow, lo sé increíble. ¿Quién diría que, bueno, si este año hubiera empezado, alguien hubiera dicho, este año tendrás a Jaigan finalmente. Y le he dicho, no, no quiero tenerlo nunca, nunca he hecho nada. Oh, son increíbles las articulaciones. Oh, se ve increíble, me encanta cómo se ve, un pintado espectacular. Articulaciones increíbles, en serio, me encanta. Solo miren estas placas, también tienen articulación. Disculpen mi emoción, es que es la primera vez que tengo un Jaigan y se ve impresionante. Sin duda, me ha encantado el cómo se ve, valió la pena, lo conseguí en una pre-venta, obviamente, en Amazon Japón, donde consigue todo. Tuve problemas con el envío, bueno, más bien paquetería, correos de México en mi caso, es terrible. Nunca hagan los envíos por ahí, ni traten de recibir nada por ahí, porque es bastante incómodo. Me encanta cómo se ve esta figura, está increíble, está espectacular. Vale, sin duda, cada maldito centavo que invierte uno en ella. Me dieron la pena las horas extras de trabajo. Y aquí está ya, para mí. Dirán, nunca has hecho nada con tu vida. Ah, pues no, pero tengo figuras. Bueno, que tampoco es algo para presumir, pero las tengo al fin y al cabo. Vamos a ver los demás accesorios. Uno muy esperado era este. Era este con el rayo de Jaigan. Se ve bien y se ve traslúcido también. Otro interesante era esta. La cuerda que usa para atrapar a Godzilla. Pero que no le sirve al fin y al cabo de nada, pero se ve bien aquí. Y aquí están ya los nuevos accesorios. Y bueno, ya los tenía la otra figura, pero incluye los nuevos, como ya esto que descubriré cómo usarlo. El rayo láser que saca de los ojos. Una nueva nuca para Jaigan. Puesto que en la película pierde la cabeza por Godzilla. Ustedes me entienden. Nuevas sierras, que estas no como en la otra versión, estas solamente están así. Y es bastante delgado esta, así que no lo jueguen demasiado. Siento que se puede romper. Supongo son cuchillas. O no sé, tendré que descubrirlo después. Al igual que esta. Y bueno, estos son todos los accesorios que incluye esta figura. Cuando saqué la figura no había notado que no tenía esta hombrera, pero ya se la puse. Y aquí está esta figura. Y los accesorios necesitan ser detallados más a fondo. Necesito revisarlos más. Así que eso será en el siguiente video. Pues esto solamente fue el unboxing, el desempaque. Y el siguiente será la revisión completa para analizar más de cerca todo. Así que espérenla muy pronto. En serio, va a venir muy pronto. No, desesperen. Me esforzaré demasiado por descubrir todos los secretos que nos tiene este Giant. La cual estoy seguro que se convertirá en una de mis figuras favoritas. Aunque ya le noté un terrible detalle. Que es bastante frágil. Apenas si lo toco y siento que se va a desmoronar totalmente. Pero ya veré. Y eso lo veremos todos en el siguiente video. Sin más que decir. Yo me despido. Te agradezco por haber visto. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Fuerte abrazo. Y adiós.